¿Qué tal Julius? ¿Ariza? ¿Estamos bien? Gracias Aquí estamos desde el Estadio Huracán, casa de los Pujos de Pachuca, de laouleza pan bolera. ¿Qué tal Julius? Sobre mesa exprés, aquí estamos en el Estadio Huracán, de los Pujos de Pachuca. aquí estamos simplemente formando situaciones, la primera, Pachuca está peleando una posibilidad que le hizo una linilla, mientras que el Pro Azul terminara el torneo dignamente. Así es, vamos a ver que nos espera este partido. Queremos dar una gran noticia, estamos ya a punto de trabajar en conjunto con la gente de Pachuca, y de verdad es que nos abrieron las puertas, y tengan puertas noticias de nosotros sobre Besa Pambolera, aquí con la gente de Pachuca, y finalmente también otros clubes de fútbol mexicano, ¿verdad? Como lo dice Lalo, estamos tocando puertos, estamos picando piedras, estamos buscando, indagando, pero creo que con el apoyo de todos nuestros aficionados, podemos llegar muy lejos. Los pamboleros. Los pamboleros, esto es para ustedes, para que tengan las entrevistas, para que tengan los mejores jugadores favoritos. ¿Ya conoces el estadio Luacán? No, es el primer que estamos aquí, está muy bonito. Yo ya había venido de Pachuca, es un estadio muy funcional, muy moderno, muy bonito, se aprecia el fútbol muy real, ¿verdad? Como lo quisieran ahorita. Y bueno, ojalá que podamos cantar las mejores jugadoras de este partido para ustedes para Bóleros. ¿Qué puedes esperar a los Zipachuca? Es el mejor equipo en infraestructura y en instalaciones. Yo pienso que puede ser, aparte del mejor equipo de México, de Latinoamérica. Incluso hay quien lo compara con el Gran Madrid y con los Zipachuca. La gente lo participa muy bien. De pronto lo vamos a contestar en primera mano. ¿Verdad, Julio? Todo lo que estamos nosotros mencionando. Como pueden ver, aquí estamos en vivo. Aquí está el señor que está vendiendo la soa. Una soita, por favor, para los obedeos de Pamboleros. Como lo dice aquí, este, en la Lio. Por supuesto, este instalación te vamos a enseñar en vivo y a todo Colón. Bueno, vamos a ver qué vamos con este partido. Fuerte Pamboleros. A ver si se hizo un puesto, luego que mandaste carta. ¡Verdad! A ver si se hizo un puesto. ¡Verdad! ¡Verdad! A ver si se hizo un puesto. A ver si se hizo un puesto, entonces... ...no mirando. ¡Nei, no mirando. Lo que yo quiero, para mí. Vamos a ver si se hizo un puesto. ¡Verdad, Julio! ¡Verdad! stands aquí y se hizo un puesto. ¡Verdad! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¿Quién fue el que metió? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!